Hay diversas dudas en torno a la adopción de menores y es que esto surge después de que una pareja que fuera capturada ayer por las fuerzas de seguridad en donde se pues tiene el conocimiento que tenían a un menor luego de que familiares indicaran que fuera dado en adopción pues nos encontramos con miembros del Consejo Nacional de Adopciones que nos estarán dando detalles en torno a este caso y cuál es el procedimiento correspondiente para adoptar a un menor. Rudy, coméntanos. Gracias Daniel y a la estimada teleaudiencia por escuchar ese mensaje. En principio considerar que una madre en conflicto entregó a su niño y este acto pues es considerado ya un delito porque se lo entrega a una persona de igual manera lo hubiera abandonado en una calle. Entonces es importante indicarle a la población que el Consejo Nacional de Adopciones brinda atención gratuita a esas madres que están pensando no tener o que quieren dar a su bebé en adopción. Ya sea que este bebé haya nacido o que esté por nacer, indicarles que el hecho de querer dar en adopción a un niño no es delito y que por el contrario se va a dar la atención de manera gratuita, de manera integral y sobre todo humanitaria a esta mujer que tiene conflicto y que no sabe qué hacer con ese bebé que está por nacer. Pero insisto, el buscar apoyo no es delito, sin embargo abandonarlo o entregarlo como esta pareja lo hizo, este sí es un delito que trata de personas. Y no nos tenemos que perder respecto de la adopción porque adoptar no es conseguir que me den agarrar, encargar o comprar un niño porque en este caso vemos que pues la pareja en ese su deseo genuino de ser padres se convirtió en un afán y vestidos de buenas intenciones pensaron que iban a hacer algo bueno y al contrario ni siquiera se puede mencionar una adopción irregular. Esto es trata de personas, por eso es que las personas no tienen que tomar una vía alterna porque es totalmente ilegal. La única institución legalmente autorizada para hacer procesos de adopción es el Consejo Nacional de Adopciones y hay un fenómeno bien importante, la edad de estas personas. Esto nos lleva a pensar que ellos están queriendo a un niño para satisfacer una necesidad, poniendo al niño como objeto y por ello es que buscan y consiguen a este niño. Sin embargo, estos señores, si hubiesen venido acá al Consejo Nacional de Adopciones, quizás no le hubiésemos dado a un niño tan pequeño en adopción, hubiésemos ubicado a un niño de cinco años o más. ¿Por qué? Se va a evaluar las capacidades parentales y hasta físicas de estas personas para garantizar el futuro del niño. Esto nos lleva a pensar, y ya lo hemos visto, que muchas personas que quieren adoptar llegan al Consejo Nacional de Adopciones imponiendo al niño ideal que tienen, a ese imaginario de niño. Y nosotros no trabajamos para buscar niños para las familias, sino familias para los niños. Y es importante entonces que las personas se evalúen sus capacidades, de qué son capaces para satisfacer necesidades o fortalecer capacidades de los niños. Porque al Consejo Nacional de Adopciones vienen personas con un niño imaginario y nosotros tenemos niños reales. ¿Qué quiero decir con esto? Que actualmente tenemos 325 niños esperando papás, únicamente 40 de ellos son niños menores de cinco años, que son de fácil ubicación. Pero no tenemos papás para aquellos niños de difícil ubicación, que son niños de seis, siete, ocho años, que las personas no los quieren adoptar por los mitos, que porque está grandecito tiene malas costumbres, que no se va a adaptar, y otra serie de argumentos que no son del todo ciertos. Por ello es que nosotros decimos, los papás tienen niños imaginarios y quieren conseguirlos como sea, mientras que en el Consejo Nacional de Adopciones tenemos niños reales a los que estamos procurando buscarle un ambiente familiar ideal para ubicarlos. Por ello es el llamado a las personas que lo malo no es adoptar, lo malo es la manera en que quieren hacer que esto se haga. Quieren un proceso, pero quieren dictar las normas ellos, y así no funciona el proceso. La ley de adopciones, el espíritu es brindarle a una familia a aquellos niños que tienen vulnerados sus derechos. Y el proceso no es difícil, el proceso es ágil, gratuito y apegado a la ley. Son nueve requisitos los que las personas van a presentar. ¿Y qué tengo que hacer para adoptar? El primer paso es participar en un taller informativo gratuito para conocer el proceso, y de ahí decidir si lo inicio. El primer paso es participar en el taller informativo, como decía, y pueden reservar cupo para este sábado 18 de marzo al 2415-1600, los números del Consejo Nacional de Adopciones, o por las redes sociales no se ubican para que así puedan participar y conocer del proceso de adopción. Pero sobre todo, ¿qué están esperando los niños que sueñan con un papá y una mamá independientemente de la edad? Y que no cometan lo que esta pareja hizo, porque se pierden con que piensan que el deseo de ser padres, la realización de ser padres, la van a alcanzar únicamente cambiando pañales, y no es así. También la van a alcanzar con un niño de 6, 7, 8 años, o de 4, de 3, pero como les repito, nosotros vamos a privilegiar, buscar el ambiente ideal para el niño, no el niño ideal para la familia. Gracias, Rudy. Y es que es importante lo que está diciendo Rudy, y es que dentro de los pasos que se mencionan, es necesario que para adoptar se tenga un taller informativo, también entregar los documentos que el Consejo Nacional de Adopciones está requiriendo, también una evaluación psicológica, una evaluación social y jurídica, y también un taller formativo para padres idóneos. Es importante, más de 300 niños pues están a la espera de un hogar, usted podría ser la familia que en este caso pueda brindarle el espacio a uno de estos menores que están pues a la espera acá en el Consejo Nacional de Adopciones, y es importante tomar este tipo de documentos que se van a estar solicitando, por ejemplo, la solicitud con información general de los solicitantes, certificaciones de partidas de nacimiento, también certificaciones de asiento de registro del DPI, copia legalizada del DPI, carencia de antecedentes penales, certificación de partida de matrimonio o unión de hecho, constancia de empleo o ingresos económicos, certificaciones de salud, fotografías recientes, entre otros requisitos que va a estar pues dando a conocer el Consejo Nacional de Adopciones, que este sábado pues ya tiene su primer taller informativo, para que ustedes se acerquen y pues conozcan cuál es el proceso para adoptar en Guatemala. Este es mi reporte, retornamos a Estudios Centrales.